Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz, y con la intercesión de la Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ofrecer esta Santa Misa para que Dios les bendiga plenamente en este nuevo proyecto y por el eterno descanso de esa gran persona, de ese gran hermano, que es Nicandro Díaz. Se lo acabo de decir, pero se lo repito. Si alguno le predicara un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea maldito. Alabemos al Señor de todo corazón. Todos. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. Alabemos. La lectura del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó. Nuestro camino y que la vida nos brinde los elementos necesarios para alcanzar la meta. Hagamos que esta historia de amor llegue a los corazones de todos. Vamos a darle con todo. Muchas gracias. Y me gustaría, si me permite, pues nada más, pedir a todos que nos quieran acompañar en una nave maría, pidiéndole a la Santísima Virgen que nos bendiga con su manto, como ya lo mencionó el Padre Pedro, en este proyecto. Y bueno, pues, Dios te salve María.